Muy buenas tardes, ¿se podría presentar por favor? Muy buenas tardes, bueno pues yo soy Karen Lugo y soy subdirectora del grupo Entorno, de Entorno a la Radio y también de YouTube. ¿Qué tal? Buenas tardes Roberto. Oye, pues bueno, yo soy Oscar Villarreal, soy el director operativo, ahora sí que me tocó un poquito la tarea difícil de llevar a cabo la navegación de este barco, que como ya menciona mi compañera, pertenece a Grupo Entorno, es una estación de radio pop juvenil. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde inicia? O sea, ¿de dónde surgió la idea? ¿Y hace cuánto fue esto? Bueno, yo creo que esa es tarea que le compete a mi compañera Karen Lugo, que es ya el fósil de Entorno a la Radio. ¡Qué feo te dijo! Bueno, este cariño, este cariño. La experta. La experta, efectivamente. Bueno, en el 2007 se crea, como lo dices, lo que es Grupo Entorno, que inicia con un portal de noticias, también por internet, que es www.entornotamolipas.com. De aquí, pues debido a que muchos jóvenes se empezaron a acercar y a la idea también, obviamente, del apoyo del licenciado Juan José Ramírez, y con su apoyo, pues surge la idea de hacer lo que es radio por internet y que esto a la vez sea como un semillero para que nuevos jóvenes, nuevos talentos, bueno, vayan llegando y también se puedan dar a conocer. ¿Cuánto tiempo tienen ya al aire? Se puede decir que desde el primer día que empezaron ya, esta es nuestra primera emisión y todo, hasta la fecha. ¿Cuánto tiempo tienen ya? Desde abril del 2008. Cuando estaba buscando por internet, vi que han estado en presidencia, transmitiendo eventos en vivo, que han estado en la plaza, transmitiendo eventos en vivo. Así es, mira, hemos tenido la oportunidad, y bendito Dios, primeramente, gracias a él, de estar cubriendo la mayor parte de eventos importantes de lo que es el municipio de Matamoros, pero no solamente cubrimos lo que es el municipio de Matamoros, lo has mencionado, echamos de manos una herramienta bien importante como es la internet, y nos hemos dado la tarea de emprender y seguir creciendo cada día más, y que hemos estado cubriendo eventos también en lo que es en Puerto Isabel, la Isla del Padre, el Valle de Texas en general, lo que es Reynosa, Tamaulipas también. Entonces, no nada más aquí en la localidad, sino que también fuera de ella. Uno de los eventos que yo te puedo mencionar, el Yucufest 2010, el Yucufest 2011, lo que fue la donación, un Matamoros sin hambre. Hemos tenido también la oportunidad de apoyar, de hacer lo que es el altruismo. Aparte de que el Grupo Entorno es una empresa que quiere dar oportunidad a nuevos jóvenes, a nuevos talentos, es también una empresa de apoyo, un apoyo a la comunidad. Fíjate que es la idea, fue la idea principal que fuera un proyecto de jóvenes, pero nos hemos llevado la grata sorpresa que no nada más jóvenes nos escuchan. El año pasado, y aquí está Karen de Testigo, tuvimos la oportunidad de realizar una promoción, que fue la promoción de Entorno Te Disfraza, y la ganadora fue una niña de nueve años. Ahorita tienen una actual, después de tres años, ya tienen una actual programación, una programación que se puede decir fija, diaria, de la que ya la gente siga. Sí, contamos con una programación desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, y estrenamos nueva programación a partir del lunes 4 de julio. Siempre es bueno depurar lo que ya prácticamente no da un buen servicio, y traer cosas nuevas, y aparte de eso es dar nuevas oportunidades, como lo mencionábamos hace un momento, estamos descubriendo nuevos talentos, nuevas oportunidades. Así es, bueno, creemos que es muy importante que lleguen, es un tipo de poder realizar ahí parte de sus prácticas, y por qué no también hay gente que, bueno, pues ya ha salido de la empresa y se ha ido precisamente, pues a seguir creciendo en forma profesional. Si la gente lo quiere escuchar, los quiere escuchar en este momento, ¿a dónde tienen que entrar? En nuestra página es www.entornoalaradio.com y si los quieren encontrar por Facebook para hacerse amigos de ustedes o unírseles y comentarles, ¿cómo los buscan en el Facebook? En el Facebook simplemente tecleas www.facebook.com diagonal Entorno a la Radio, es todito pegado, nos agregas, nos vamos a platicar, ¿no? Es la idea de crecer la comunidad de lo que es el Facebook, que vaya que es una red social bien importante. Y también tienen Twitter, eso sí, de Cacararito, ¿cuál es el Twitter? También, el Twitter es arroba Radio Entorno. Radio Entorno. Así es. Bueno, pues les quiero agradecer que hayan venido, saben que las puertas de este canal a través de Facebook están abiertas para siempre, para ustedes. Bueno, pues en Entorno siempre nos gusta también estar innovando y estar muy al pendiente de nuevas promociones, precisamente para jóvenes y no tan jóvenes, y pues que estén muy al pendiente, ¿no?, de nuestra programación a través de Facebook. Una cosa más que yo quiero agregar y que yo creo que tu programa, pues, es el primero, me mencionabas, y además es la exclusiva. A partir del mes de octubre, a Grupo Entorno se une un nuevo miembro y es Entorno Grupero. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación y como ya mencionamos, escúchenos a través de www.entornoalarradio.com Y bueno, amigos, yo les recuerdo que nos pueden seguir a nosotros a través de también nuestra página Facebook, FBKTV, o a través de la página oficial del canal 10TVRio.tv o en Facebook, 10TVRio.